¿Qué tal? Muy buenas noches, soy Adrián de los Santos de Noticias Pebenos Nos encontramos en la playa de Los Camarones Aquí en este lugar, bueno, elementos de la policía, de la patrulla verde Que es la patrulla ecológica Se encuentra realizando, bueno, ha detectado con la ayuda de algunos ciudadanos La localización de dos nidos de Kelonio En estos momentos, los elementos asignados a esta patrulla Se encuentran sacando, rescatando, pues, los huevos de Kelonio Para ser llevados a un lugar más seguro A un lugar en donde puedan estar siendo incubados, por así llamarlo Y se puedan lograr algunas tortuguitas De momento, los elementos del cuerpo de bomberos Nos han, perdón, de la policía ecológica Que han arribado aquí al lugar de los hechos Nos han pedido, no, de cierta distancia Para ellos poder trabajar Están realizando el conteo correspondiente Para evitar que las cuentas de la contabilidad salgan algo mal Desde el momento, de momento ellos no pueden realizar ningún comentario Respecto a estos hechos Pero nos encontramos aquí en la playa de Los Camarones Los elementos de la Patrulla Verde recibieron el reporte En el sentido de que aquí, sobre la calle Honduras Hacia la playa, aquí en la playa Los Camarones Andaba una tortuga desobando Al llegar, bueno, se dan cuenta de que efectivamente De que efectivamente son varias las tortugas que estaban desobando en este lugar Ya son dos que han localizado los elementos de la policía verde Y están realizando el rescate de estos huevos Este producto para evitar que, en este caso, los depredadores Principalmente el ser humano, que es el principal depredador Pues logre llevárselos a otro lugar Les vamos a llevar una imagen Ahorita con la autorización de los elementos de la Patrulla Verde Una imagen para las personas que, pues, desconocen O que nunca les ha tocado ver Cómo es que está, ha desobado Cómo es que desoba una, una tortuga Aquí cerca de donde se encuentran los elementos de la Patrulla Ecológica Están realizando, está una tortuga desobando Eso sucede en estos momentos en la playa de Los Camarones ¿Qué tal? ¿Alerta Torres? ¿Alerta Torres? ¿Alerta Torres? ¿Alerta Torres? y bueno y mientras uno de los oficiales realiza el rescate de estos huevos y otro más está dando algunas explicaciones a algunos turistas que se han acercado aquí a averiguar lo sucedido vamos a acercarnos a otro lugar ahorita pero a cierta distancia porque no nos está permitido bueno ya podemos acercarnos porque ya la tortuga ya puso su producto y es este hermoso ejemplar que les vamos a llevar en la imagen está aquí a escasos metros de donde están los elementos de la policía ecológica y esta hermosura acaba de poner sus huevitos, su producto aquí que un momento más va a ser rescatado también por los elementos de la patrulla verde y después de haber hecho lo suyo ahí va de regreso al mar vamos a alejarnos un poquito para evitar que se desubique que se desubique para ya, 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 ya ya los elementos de la policía turística de la policía ecológica con el apoyo de la policía turística que se encuentra aquí rondando por los lugares van a realizar un recorrido aquí sobre esta playa la playa Los Camarones en donde se comenta que están poniendo más y así como los ciudadanos sin el afán de molestarla simplemente a manera como de agradecimiento de lo que ha venido a hacer es una hermosa experiencia esta y allá, se va ahí va para que la tenga más a la vista ahí va, ya a su hábitat nuevamente y así es como se despide esta tortuguita vamos acá con los elementos de la patrulla ecológica que van a proceder pues también al rescate de estos huevos que acaba de depositar esta hermosa tortuga que les mostramos y nos encontramos aquí en la playa de Los Camarones gracias al apoyo de nuestros seguidores que nos han informado acerca de esta situación en estos momentos los elementos de la patrulla verde pues bueno están realizando el rescate por así llamarlo de los huevos que acaban de ser depositados por la tortuga que les mostramos hace unos momentos para ser llevados a un lugar más seguro evitar pues de este modo que los depredadores principalmente el hombre pues los llegue a robar y para consumirlo lamentablemente es una situación que que no se puede controlar al 100% sin embargo los elementos de la patrulla verde hacen todo lo posible en apoyo con las autoridades federales así como el personal del área de ecología esos momentos han sido tres los huevos de los nidos de quelonio que han sido rescatados y ha arribado ya el personal del área ecológica en la bordo de una cuatrimoto y ha llegado están realizando el conteo y ha llegado a los dark�atoедos por起uirse y ha llegado a los Members Están realizando el conteo Debido a que ellos también tienen que llevar un registro correspondiente Es una forma de llevar un control Y de evitar que si ellos están realizando un trabajo de prevención En este caso de rescate de este producto Al llegar a otro lugar no se pierda Es personal del área ecológica Que han arribado aquí al lugar de los hechos también Están tomando conocimiento correspondiente Están siendo enterados también los del área ecológica En este caso de la unidad S18 A quien le van a entregar el producto Los elementos de la patrulla ecológica Para que sea él el encargado de trasladarlos a un lugar seguro En este caso a un vivero El cual se encuentra localizado ahí en la playa del Holiday De acuerdo a lo que se informa Y eso es lo que sucede aquí en faldas de la Semarnat Donde se encuentran las oficinas de Semarnat Y de acuerdo a lo que se informa Es la temporada pues en que las tortugas llegan a desobar A esta playa Una de las más codiciadas por ellos aquí en Puerto Vallarta Por el momento soy Adrián de los Santos de Noticias PB Los dejamos con esta imagen De estos hechos que han ocurrido esta madrugada Los dejamos aquí con esta imagen de esta patrulla verde La que se ha encargado de realizar el rescate De estos tres nidos de quelonio Y de mantener el orden aquí en la playa De los camarones para evitar pues que los depredadores Hagan de la suya Si usted tiene a la vista pues una tortuga de su bando Pues no la moleste Mejor llame al 911 Informe de lo que está sucediendo Para que el personal de la patrulla verde En este caso de la patrulla PB 272 Vengan se hagan cargo ellos de recolectar Esos huevos de quelonio Para evitar que los depredadores en su caso Para evitar pues que las olas saquen ese nido Y se echen a perder Es la recomendación que siempre se ha dado Por parte de las autoridades municipales En este caso de esta patrulla La patrulla encargada De estos hechos Los dejamos con esta imagen Soy Adrián de los Santos Un momento más les llevaremos algunas imágenes En nuestra página de internet de Noticias PB Muy buenas noches